El Vaticano ha lanzado una nueva versión de Pop-Up, la aplicación que permite seguir al Papa Francisco. Tiene un nuevo diseño que facilita el acceso a los contenidos. Por ejemplo, se pueden subrayar, copiar y compartir textos o guardarlos para leerlos después. Desde los últimos tuits de Francisco hasta las homilías completas, incluye además las transmisiones en directo de los eventos como las Audiencias Generales o el Ángelus del Domingo. También permite ver el Vaticano en directo a través de seis webcams situadas en el Gobernatorato, en la tumba de San Juan Pablo II y en otros lugares de San Pedro. Pop-Up está disponible en cinco idiomas, inglés, español, francés, italiano y portugués.